Muy buenos días a la audiencia de PAB 550. Nos encontramos en contradicción de PAB en la semana. El pasado martes en la tarde en el programa Enfoque Internacional tuvimos la oportunidad de conversar con el licenciado Fernando Martín García, presidente ejecutivo del Partido Independentista puertorriqueño. En esa ocasión, él reaccionó a la entrevista que tuviéramos la semana anterior con el exgobernador Aníbal Acevedo Vila, hablando sobre su libro Hacia la refundación de la economía de Puerto Rico y del Estado Libre Asociado. A continuación, le llevamos a ustedes el análisis muy interesante que compartiera el pasado martes en la tarde aquí en PAB sobre ese tema, el licenciado Fernando Martín García. Bueno, yo creo que en primer lugar, yo tengo que darle la bienvenida a esa propuesta de Aníbal Acevedo Vila. No quiere decir que yo ni la abrace ni la endoce, pero le doy la bienvenida. ¿Por qué? Porque es una contribución a un debate que se viene dando dentro del Partido Popular, dentro del Partido Popular, sobre cuáles son los pasos que tiene que dar el Partido Popular para ponerse al día históricamente, si es que quiere seguir siendo una fuerza de relevancia en la vida puertorriqueña. Ahora, dicho eso, también creo que hay que tener mucho cuidado, porque la historia de la propuesta del Partido Popular, desde que yo tengo memoria, es la historia de propuestas que no llegaron a ningún sitio y de palabras que se usaban con una gran libertad poética y que a la hora de la hora, pues cuando dije Diego, dije Diego, pues yo dije soberanía, pero yo lo que quería decir con soberanía era que era la gente, o sea, es aquel que dice que San Germán es soberano porque los de San Germán son los que eligen su alcalde, ¿verdad? Aquí se ha jugado tanto con las palabras que tiene uno, por lo tanto, que tomar todas estas propuestas con una cierta, con un poco, con un grano de sal, y hay que mirarlas cómo se desarrollan en la práctica. O sea, el viejo adagio de que el movimiento se demuestra andando es el que es de aplicación en este debate. La propuesta que hace el exgobernador, en primer lugar, prácticamente todos los componentes son componentes que han estado presentes en otras propuestas de cambio. Así es que ahí lo único que realmente es nuevo, si uno le quiere llamar nuevo, es la idea de que Estados Unidos debería asumir la deuda pública de Puerto Rico a cambio de que las ayudas federales discrecionales a Puerto Rico se mantuvieran al nivel en que están hoy, pensando que con eso de alguna manera se le compensaba a los Estados Unidos. Cuando uno lo piensa, no es ni siquiera tan nueva nada. Hasta los estadistas han propuesto en distintos momentos, recuerdo a Carlos Romero Barceló, que el día que Puerto Rico sea Estado, Estados Unidos debe controlar el independentismo. Siempre ha tenido la teoría en sus diversas manifestaciones de que Estados Unidos le debe una indemnización a Puerto Rico por el dominio y la explotación colonial de tantos años y por la negación de la plenitud de los derechos civiles que supone el colonialismo. Así es que ni siquiera eso propiamente es un planteamiento nuevo. Así es que hay que tomarla con un grano de sal y ver en qué se desarrolla. Hay cosas que llaman un poco la atención. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que el exgobernador Aníbal Acevedo Vila. Por ejemplo, en ningún momento es una denuncia del colonialismo y denuncia el Estado Libre Asociado como un régimen colonial. Lo que dice es que los Estados Unidos ya no creen que Puerto Rico representa un estatus de dignidad política, etcétera, etcétera. Pero no dice que él lo cree también, que él cree que en Estados Unidos. Por otro lado, por ejemplo, también dice que cree en el ELA, en un ELA soberano, pero entonces dice que no cree en la libre asociación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Parecería que él, al igual que los soberanistas, cree en la soberanía, pero que al igual que Hernández Colón y el gobernador, no cree en la libre asociación. Parecería que es una posición como de triangulación, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que cómo es que puede ser un ELA soberano sin ser libre asociación es algo que a mí se me escapa y que no lo he visto explicado en ningún sitio. Pero otra vez, este proceso está empezando y lo que hay que ver aquí son tres cosas, a mi juicio, tres cosas de las cuales hay que estar pendiente en ese debate. Número uno, lo que ocasiona el debate en este momento es que el Partido Popular había hecho una propuesta, un compromiso electoral de que si triunfaba iba a ser una asamblea de estatus. El Partido Popular parece haber echado al zafacón la propuesta de asamblea de estatus. Yo creo que la primera obligación de los soberanistas en el Partido Popular es recoger esa bandera y reivindicarla. Esto no se trata meramente de que no haya plebiscito. De lo que se trata es que haya asamblea de estatus. Eso es lo primero. En segundo lugar, el tema de la definición. El Partido Popular o el sector soberanista ha insistido en que debe ser un ELA no colonial, no territorial y fuera de la cláusula territorial. Así es. Bueno, ayer me llamó la atención en una reseña periodística que vi esta mañana en Noticel, ayer, donde supuestamente Acevedo Vila dice, la reunión está en el teatro con un sitio discutiendo si se está afuera o si se está dentro de la cláusula. A mí también me llamó la atención eso. ¿Qué deduce usted de esa expresión? Bueno, que como siempre me parece que eso es consono con la teoría de los problemas difíciles. Dejémoslo para mañana. En este caso, dejémoslo para después de las elecciones. Así que, pero decía yo que hay tres cosas que hay que estar pendientes. La primera que hay que estar pendiente es sobre el mecanismo. ¿Va a ser plebiscito o va a ser asamblea de estatus como se prometió? Así que hay que ver cómo se se da esa batalla que tiene que ser la batalla por reivindicar la asamblea de estatus. En segundo lugar, la definición. Si va a ser fuera de la cláusula territorial y va a ser no colonial y no territorial o si va a ser otra versión de el desprestigiado y fracasado pacto de 1950. Y en tercer lugar, hay que ver cuál va a ser el foro donde se va a tomar la decisión. Ya sabemos que Hernández Colón y el gobernador de Puerto Rico han dicho que esto se debe discutir en la junta de gobierno. Es decir, dentro del seno de la familia donde ya obtuvieron una votación 22 a 4 contra los soberanistas. La posición de los soberanistas es o debe ser, me atrevo a decir yo, aunque creo que lo es, que esta decisión quien debe tomarla es una asamblea general del Partido Popular. Así es que hay que poner el ojo en la bola. En este caso son tres las pelotas. La primera, el mecanismo va a ser plebiscito o va a ser asamblea de estatus. En segundo lugar, la definición va a ser una de un ELA auténticamente no colonial, no territorial fuera de la cláusula territorial o va a ser otra versión nueva con nuevas palabras y un cambio de un cambio de maquillaje con el mismo ELA de siempre. Y tercero, si esto va a ser una decisión tomada en el seno de la familia dentro de la junta de gobierno, que evidentemente no es representativa del Partido Popular, porque si los que creen en un ELA soberano sacaron 450 mil votos en el plebiscito, es difícil pensar que pudieran perder 22 a 4 dentro de la junta. Por lo tanto, lo que hay que ver es si esta pelea la van a llevar a la asamblea general del partido. Y digo que esto es importante porque hay quienes aquí pueden tener como consigna el convertir el plebiscito en una especie de tigre de papel. ¿Cómo así? Bueno, pues por ejemplo decir por ahí viene el plebiscito, por ahí viene el plebiscito, los soberanistas a oponerse al plebiscito, como se han opuesto, por buenísimas razones, porque sería un plebiscito donde estaría el ELA colonial. Y que entonces, al fin y a la postre, llegado el momento crítico, la oficialidad del Partido Popular de momento dice, muy bien, me convencieron, no va a haber plebiscito, porque el partido no está unido sobre esto. Y que eso entonces desencadene un aplauso victorioso de parte de los creyentes en el soberanismo. Y entonces resulta que no hay plebiscito, sí, pero no hay más nada tampoco. Es decir, que es otra manera de triunfar los inmobilistas, porque en efecto habrán logrado que no haya asamblea de estatus y habrán logrado que el partido no se divida sobre el tema del estatus, ¿al precio de qué? Al precio de posponerlo para después de las elecciones. Que, por cierto, es el uso que algunos pudieran darle también al planteamiento del exgobernador Aníbal Acevedo Vila. ¿Qué dice Acevedo Vila? Que esto hay que trabajarlo de gobierno a gobierno. Bueno, pues eso es lo que quiere decir, es que el paso más importante que hay que dar es asegurarse que el Partido Popular gana las elecciones. ¿Verdad? Y además dice que primero hay que discutir todo lo económico, primero hay que tratar de persuadir al Congreso de una serie de cosas y que entonces al final del camino es que viene la concretización política, que no es otra cosa que decir podría alguien argumentar. Que el planteamiento de Acevedo Vila se presta para que alguien diga que todo este tema de estatus, esto hay que dejarlo para después de las próximas elecciones. Lo cual resultaría ser una estrategia que también juega a las manos, si es que esa fuera, juega a las manos de los inmobilistas. Porque acuérdate que el objetivo del sector inmobilista en el Partido Popular es el problema con que se enfrentan, es con que había una promesa de hacer algo sobre el estatus y que esa promesa estaba plasmada en una propuesta de asamblea de estatus. Y tienen por lo tanto que hacer algo para el sector más conservador del Partido Popular. Su objetivo, su solución estratégica es buscar una manera de llegar a las próximas elecciones, no tener que hacer nada sobre el tema del estatus, pero no llegar con un soberanismo resentido. En múltiples ocasiones, el licenciado Hernández Mayoral, José Alfredo, nos ha indicado de la necesidad de provocar una expresión del pueblo para tratar de cambiar lo que fue el resultado de la del plebiscito del 2012 y que no se podían dar el lujo de que el PNEP volviera al poder en el 2016 si no se trataba de cambiar la imagen o se trataba de dar una oportunidad para cambiar la decisión del pueblo mayoritariamente expresada en la consulta del 2012, licenciado. Bueno, claro, la premisa ahí es, de nuevo, que ellos van a perder las elecciones. Sí, yo creo, en primer lugar, lo primero que esas declaraciones de Hernández Mayoral indican es que el cuchillo llegó hasta las vísceras, porque de lo que ellos decían que era un embeleco, que no tenía ninguna importancia, que eso era una tontería, que eso era una pérdida de tiempo, que eso era un invento del PIB, que eso, que si era fortuño que lo hacía, pues todos esos argumentos. Ahora resulta que el gran objetivo estratégico de los Hernández Mayoral de este mundo es tratar de lograr una votación para revertir lo que en efecto fue un repudio, un golpe. Rubén la llamaba un cañonazo al corazón del colonialismo. Con efecto fue esa votación donde por primera vez en 114 años, en 115 años, el pueblo de Puerto Rico mayoritariamente y sin ambaje dijo que no quería continuar en la actual situación colonial territorial. Así es que esas declaraciones de Hernández Mayoral son, en primer lugar, un reconocimiento tardío, pero un reconocimiento de que eso es así. En segundo lugar, es también el planteamiento que yo lo he oído hacer a él y a su padre de que mejor hacerlo ellos que dejarlo en las manos del PNP. Claro que es un, claro que es un anticipo de la derrota electoral, pero por el otro lado también es un planteamiento un poco extraño. ¿Por qué? Porque si es tan seguro que van a perder las próximas elecciones, como me parece que cualquier encuesta hoy revelaría, yo no sé lo que va a pasar en noviembre del 2016, pero creo que cualquier encuesta seria que se hiciera hoy revelaría que el incumbente está muy erosionado. Bueno, pues si eso es así, ¿por qué pensar que el Estado Libre Asociado, definido de cualquier manera, va a ganar fuera a prevalecer? Bueno, lo cual me hace pensar, y no quiero en eso que la edad vuelve a uno suspicaz, ¿verdad? Que el verdadero objetivo no es que haya ningún plebiscito. El verdadero objetivo es que cuando en su momento se cancele el plebiscito porque no hay acuerdo y no hay consenso, que eso le provea una satisfacción tal a los soberanistas que en efecto permita que vayan todos unidos a la próxima elección sin tener que darle a los soberanistas ni la asamblea de estatus, ni una definición de un ELA no colonial, no territorial, fuera de la cláusula territorial. Eso sería, esa explicación sería cónsona con esa aparente paradoja de que por un lado los Hernández Mayoral y el señor Hernández Colón parecen presumir que va a haber una derrota en el 2016 en las elecciones, pero pensarían que a pesar de eso ellos ganarían fácilmente una elección con respecto al Estado. Hay un argumento que usted trajo hace unos minutos sobre las expresiones del exgobernador Acevedo Vila el domingo pasado. Quiero citarla, dado el caso que usted hizo referencia a ella hace unos minutos. La forma de motivar a los Estados Unidos a negociar en el Asoberano seriamente una oferta económica que sea beneficio para ambos países y que los americanos entiendan por qué esto es bueno para ellos. No se va a adelantar nada con el debate de si es dentro o fuera de la cláusula territorial. Esta es la cita directa, licenciado. Pero vamos a ir a estos dos argumentos, que me parece que van empezando a resumir ya más directamente lo que es la propuesta. Primero sobre el tema de la cláusula territorial. De hecho, la entrevista con nosotros también trató de zafarse de los aspectos legales, porque lo más importante es enfocarse en lo económico. Pero ahora digo yo, esto es lo que yo vengo oyendo desde niño. Bueno, el argumento fundamental para la creación de este régimen que se llama Estado Libre Asociado en el año 1948 y 49 de parte de Muñoz Marín es que primero había que arreglar el problema económico y que el problema económico se resolvía por vía de las enmiendas que se le estaban haciendo a la ley Jones, que eso permitiría el desarrollo de Puerto Rico y que presumiblemente en la próxima generación o muy pronto, Puerto Rico ya estaría en posición de poder decidir su destino político final. Ese era todo el argumento del famoso ELA que, como se decía en aquella época, no cerraba las puertas ni a la estadidad ni a la independencia y que la justificación para sus limitaciones políticas, es decir, la explicación y la justificación de su carácter colonial subordinado era que sería colonial y subordinado, pero que ofrecía unas herramientas económicas valiosas que eran importantes para parar al país sobre sus propios pies y que entonces pudiéramos tomar la decisión. Oiga, estamos en el año 2014. 2014, venir ahora a sacar como un argumento nuevo el argumento de que primero tenemos que resolver nuestros problemas económicos y que entonces luego la solución política cae por su propio peso me parece, me parece a mí francamente, un argumento traído por el pueblo. Lo que sí me parece es que es un argumento que para lo que se presta, yo no sé si ese es su propósito, para lo que se presta, es para que alguien diga, y por lo tanto, no debemos forzar el tema del estatus antes de las elecciones del 2016, primero porque hay que trabajar con el Congreso, segundo porque todos tenemos que estar unidos, y este problema es de si estamos dentro o fuera de la cláusula, esa minucia, esa tontería, entre comillas, eso lo resolveremos después. Bueno, pues en esa estamos, desde 1950. ¿Cómo se puede explicar el que haya ese, por así decirlo, desdén, atender de inmediato el tema de la cláusula territorial, pero por otro lado se habla de soberanía? Bueno, pues son dos piezas que se supone que andan juntas. Porque la pregunta es esa. Si en algún país del mundo la palabra soberanía ha sido abusada desde el punto de vista lingüístico, es en Puerto Rico. Aquí cualquiera invoca la soberanía. Por eso te decía de alguien que yo conocía, que me decía que San Germán era soberano porque la gente de San Germán elegía a su propio alcalde. Bueno, y es verdad que San Germán tiene un cierto grado de gobierno propio, que pudiera ser mayor o menor según la ley municipal le diera facultades. Pero una cosa es decir que San Germán tiene un cierto espacio de gobierno propio en el cual no intervienen los de Aguadilla, lo cual es absolutamente cierto. Y otra cosa es decir el disparate de que San Germán es un ente soberano. Y aquí la palabra soberanía se utiliza con una facilidad, con una libertad poética. Por eso a mí me encantaría que Acevedo Milá, por ejemplo, lo hubiera pasado como a San Pablo camino a Damasco y que haya tenido de momento deslumbrado por la luz divina, se dé cuenta que había estado caminando por donde no era y que hay que cambiarle camino y que entonces dirá y mi propuesta concreta es esta. Pero de momento, cuando yo primero leí un artículo de periódico donde entrevistaron a Acevedo Milán antes de que pudiera leer el librito, el panfletito, me llamó la atención que con la mayor tranquilidad decía que creía que había llegado a la hora de un ELA soberano, pero que no era la libre asociación. Entonces yo de lo que conozco, y no soy de las personas que menos conoce en Puerto Rico sobre estos temas y ha sido incluso objeto de mi trabajo de enseñanza universitaria, las alternativas de estatus para Puerto Rico con relación a los Estados Unidos están determinadas por el marco constitucional norteamericano. Si fuera con Francia estarían determinadas por el marco constitucional francés. Y son las siguientes, está la independencia y por el derecho internacional, la independencia que todos sabemos lo que es, está la anexión a los Estados Unidos como Estado que todo el mundo sabe lo que es para bien o para mal. Y está entonces la alternativa de la libre asociación. Claro, siempre se puede seguir siendo posesión y colonia, ¿verdad? Y está la libre asociación. Y la libre asociación lo que quiere decir es que un país dice, yo le entrego a este otro país las siguientes facultades para que ellos la ejerzan, ¿verdad? A, B, C, D y E, las que sea. Y a cambio de eso, aquel país me va a dar tales y más cuales beneficios. Ahora, el día que ya yo no quiera continuar en esa relación, yo entonces reclamo esas concesiones y no le tengo que pedir permiso a la otra parte. Por eso es que es libre la asociación. Si hubiese que pedir permiso a la otra, pues la asociación no sería libre, estaría sujeta al visto bueno del otro. Así que hablar de libre asociación es lo único, además, que pudiera ser un Estado libre asociado soberano otra vez. Pero como él no explica eso. Bueno, porque él dice que la relación es única y no tiene paralelismo con otro tipo de relación, lo cual también se incluye dentro de eso a los pactos de libre asociación que se tiene con las Islas Marianas. Bueno, mira, el problema de esa contestación es que cuando yo era muchacho, yo recuerdo que cuando a Franco se le preguntaba por qué en España no había partido, ni había libertad de expresión ni libertad de preso, a Franco decía porque España es diferente. Bueno, pues, ¿pero qué es esto? O sea, estamos todavía que el Estado libre asociado es un unique, como le decía Muñoz, un unique, un estatus único. Es que las colonias son un estatus único también. Cada colonia es única y esta en particular. Así es que decir que la contestación a la pregunta es que esto va a ser único, no es una contestación adecuada, particularmente a la luz de la historia de los últimos 60 años. Porque si estuviéramos en 1949, yo comprendo que este argumento tendría una cierta frescura, ¿verdad? Pero va a ser esta altura. Pero caramba, estas alturas. Ahí está el Tribunal Supremo, ahí está Obama, que supuestamente come del mismo plato que Alejandro García Padilla y técnicamente se comieron el sándwich juntos ahí en la panadería. O sea, el informe de Obama, que ellos creen que Obama es de lo más grande en el mundo, para ellos un premio de la paz Nobel merecido. Bueno, pues para el partido, para el señor Obama, en su informe de Casa Blanca de 2011, dice con una claridad que hiere la retina. dice dos cosas, que Puerto Rico sigue estando sujeto al poder del Congreso bajo la cláusula territorial y en segundo lugar, que el argumento de que un posible desarrollo del Estado Libre Asociado es hacia un estatus que no pueda ser alterado salvo por consentimiento mutuo, que eso no cabe en la Constitución de los Estados Unidos. Así que, por favor, ¿en qué quedamos? O sea, eso está dicho con una claridad total. Así que he venido a decir que de alguna manera Puerto Rico va a ser soberano, pero que no es libre asociación y que la manera en que eso se va a lograr es a través de un estatus único. ¿Pero único en qué? ¿Con qué criterio? ¿Estamos o no estamos bajo la cláusula? Contesta el exgobernador ayer, ese tema no entremos, no vamos a lograr nada. Hombre, pues ese era el argumento en el 1949. ¿Pero ese no puede ser el argumento? Claro, a esto estarán atentos los soberanistas que con mucha claridad y con mucha persistencia han dicho, muchos de ellos, algunas de sus figuras más emblemáticas, ¿verdad? Han dicho que ellos creen en un estatus de libre asociación con unos arreglos especiales en cuanto al tema de ciudadanía. Pero que fundamentalmente, porque es que no hay otra, en el bulto de herramientas, no hay otra herramienta. Está la estadidad, está la independencia, está alguna forma colonial y está la libre asociación. No hay otra herramienta en el bulto. Licenciado, de entrada vamos al centro del argumento de la teoría de Acevedo Vila. Van a presentarle la oferta para que ellos acojan la deuda de 73 mil millones de dólares que tiene el gobierno de Puerto Rico, a cambio de que vamos a seguir recibiendo las ayudas discrecionales hasta una cantidad y que de eso no se va a aumentar. Vamos, conociendo al americano, cómo usted lo ve, cómo se ha comportado históricamente, cómo lo vemos en el presente, ¿qué posibilidades tiene eso? Bueno, lo primero que quiero hacer es poner esto en perspectiva. O sea, esto es una propuesta ahí escrita en un panfleto. El papel aguanta lo que le ponen. Esto es una recomendación que Acevedo Vila hace al gobierno de Puerto Rico. Esto no tiene nada que ver con hacer una asamblea de estatus. No, absolutamente no. Esto no tiene nada que ver con precisar una fórmula no colonial, no territorial, fuera de la cláusula territorial. Esto es una cosa... El tema de la deuda es un tema que es el mismo. sea en la independencia, sea en la anexión, sea en la colonia o sea en la libre asociación. En cualquiera de las cuatro alternativas de estatus, digo, no son de igual categoría, pero en cualquiera de las cuatro escenarios posibles, la continuación del coloniaje o las otras tres alternativas, el tema de la deuda es un tema que en ese sentido no tiene que ver. Los Estados Unidos, en teoría, si les conviniera y quisieran estimular que Puerto Rico fuera un estado, podrían decir, oiga, muchachos, y si se hacen un estado, aquí está este dulce. Les condonaría la deuda pública. O podría, si le interesara que Puerto Rico se independizara, decirle, señores, y ustedes si optaran por la independencia, nosotros como una especie de fiesta de despedida, aquí les damos este regalo de despedida, le condonamos la deuda. O queremos tanto que la colonia continúe, que para que pueda ser viable, le vamos a condonar la deuda. O porque queremos que ustedes hagan un experimento de libre asociación, etcétera, etcétera, y queremos que eso pase, ahí está la condonación de la deuda. Así es que eso no depende de un cálculo de si ellos nos dan tanto y nosotros les damos más cuánto. Eso en el fondo es un cálculo político que nada tiene que ver con la naturaleza de ninguna de las alternativas, con lo que tiene que ver es con qué es lo que le conviene al acreedor. Como pasa siempre, no tengo que hacer referencia a tu vida personal ni a la mía, pero en la competencia entre el deudor y el acreedor, el acreedor impone las normas. Y en este caso, cuando tú le debes a las 11.000 vírgenes y a cada santo una misa, como ocurre con la colonia puertorriqueña, pues eso le da un margen amplio de poder. Así es que el planteamiento ese no tiene, en un sentido técnico, el planteamiento de la deuda no tiene nada que ver con el estatus. O sea, con lo que tiene que ver es con qué es lo que le conviene a los Estados Unidos. Y si alguna de las alternativas es para Estados Unidos lo suficientemente atractiva que quisiera estimularla, claro, para los americanos tampoco es fácil frente a su propio a su propio constitución político decir en un momento en que Detroit está con el agua al cuello y la marea subiendo, aquí van 70 mil millones para Puerto Rico. Pero vamos otra vez, lo que hay que señalar y lo que sí me parece que es decisivo es que no tiene nada que ver en un sentido técnico. El tema de la condonación parcial o total de la deuda no tiene nada que ver con el estatus político. ¿Ve usted que haya ánimo de ellos en acoger una idea así, aunque no tenga que ver con estatus? Yo creo que en un momento dado, si el Congreso se siente presionado a tener que resolver el problema del estatus político de Puerto Rico, ese día empezará a considerar ese, entre comillas, premio a cuál de los licitadores se lo va a dar. Por eso es que el Partido Independentista ha insistido tanto en el mecanismo de asamblea de estatus ahora para que podamos comparecer a Washington, los delegados electos por las distintas fórmulas a reclamar de Estados Unidos, el que Estados Unidos tiene que comprometerse con un proceso de descolonización para Puerto Rico y que podamos decirle, mira, aquí estamos un estado librista que cree en la libre asociación, un estadista que cree en la anexión y un independista que cree en la independencia. Tenemos entre nosotros enormes diferencias, pero hay una hay un área en que no tenemos diferencia ninguna. Y es que los tres estamos de acuerdo en que ha llegado el momento en que ustedes, la odia ya de la mesa, usted tiene que abrir su álbum y tiene que decir cuáles son las alternativas que usted está dispuesto a considerar, en qué términos, en qué condiciones y negociarla. La de la estadidad con los estadistas, la de la libre asociación con los creyentes en la libre asociación, la de la independencia con los independentistas y al final de ese proceso, que el pueblo de Puerto Rico entonces escoba su alternativa. Sobre el tema de la deuda, él menciona en las llamadas verdades, las diez verdades, que la independencia tendría serios problemas para poder canalizar el problema de la deuda, la situación de la deuda, porque la República de Puerto Rico no tendría forma en la cual pudiera ser atractivo para generar confianza en los bonistas y en los deudores, en este caso. Eso me parece que es más un editorial que un artículo, ¿verdad? Si esa es la naturaleza de las verdades. Los Estados Unidos, con respecto al tema de la deuda, yo creo que un poco también lo cubrí en la contestación anterior. No está obligado a hacer ni A, ni B, ni C en el tema de la deuda. Estados Unidos puede condonar la deuda o no condonarla. Puede condonarla parcialmente o no hacerlo. ¿Puede extenderle una exención contributiva a los intereses de la deuda de una República de Puerto Rico? Pues claro que puede, si quiere. Es como el planteamiento que el señor Acevedo hace en su panfleto, de que le condonen la deuda a cambio de, ¿puede hacer el Congreso? Puede, si quiere. Así que esta idea de que unas cosas son verdades y otras no, me parece una selección bastante arbitraria, ¿verdad? De lo de las verdades. Quiero decir lo siguiente, antes que nadie... Bueno, unas verdades que son verdades y otras dependen de voluntad política. Por favor, otra vez. La voluntad política. Además, cada cual tiene su récord político. Y cuando dice que ha descubierto 10 verdades, hay que examinarlas a la luz del historial de cada cual. Pero hago otra aclaración. A mí nada me gustaría más, y empecé a decir ahorita, que el señor Acevedo Vila y otros en el Partido Popular, que son recién llegados al mundo de la convicción soberanista, entre comillas, que esa sea una transformación sincera, que sea auténtica, porque la realidad del caso es que la actual estructura de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos no funciona, está explotada, está caduca, está ahorra, como dicen los ganaderos, y que Puerto Rico necesita desesperadamente buscar un camino y un mecanismo de descolonización. Sobre si esto que ha hecho Acevedo Vila o ha dicho o ha propuesto puede ser el germen o contener un germen de utilidad para ese proceso, está por verse, está por verse. Y ahora veremos en los próximos meses, mirando las tres pelotas que están en el aire. Ah, ¿qué pasa con la definición? En el caso de Acevedo Vila me preocupa un poco que diga cosas como que no, este no es momento de discutirlo, si estamos dentro o fuera. En segundo lugar, el mecanismo. No oigo al señor Acevedo o a otros diciendo de cómo el partido se comprometió con una asamblea de estatus, cómo el tiempo está pasando y cómo hay que hacerla ahora. Según el Partido Popular se comprometió esa ley tercero, está el planteamiento de quién va a decidir esto. No veo a gente como Acevedo Vila exigiendo que este asunto tiene que dilucidarse en una asamblea general del Partido Popular. Así que aquí, cuando examinemos cómo se va moviendo ese tema dentro del Partido Popular, esos son los tres apartados que hay que mirar. La definición, el mecanismo y el foro que lo va a resolver al final. Porque ahí es donde vamos a poder medir si las fuerzas del soberanismo, que son muchas, que son auténticas, que tienen una explicación y una justificación histórica muy grande, a ver si se van a mover decisivamente en este momento crítico o si, como en otras ocasiones, van a permitir que le pasen el rolo y quedarse entonces mansamente y dócilmente a la vera del camino. Sobre el tema de la ciudadanía americana, ellos, o él lo menciona en el libro, como el vínculo principal de la relación del ELA soberano, pero es con las mismas condiciones que tiene en el presente. Por eso, bueno, pues... De hecho, él menciona junto, y es algo que le preguntaba, de que cómo se podía establecer, si todos eran ciudadanos americanos, como está ahora, se pueda establecer un Tribunal Federal Especial de Jurisdicción Limitada, cuando ese Tribunal Federal está aplicando o tendría acceso a todos esos ciudadanos americanos, lo cual entonces no sería limitada a la cosa. Mira, esa pregunta tuya, que las dos son muy buenas, la del Tribunal Federal te aseguro que en su momento dirán, bueno, esos son detalles que hay que trabajarlos después. Esa quedará para después también. Y según tú vas profundizando en la pregunta, depende, después será la segunda, tercera o cuarta pregunta que la contestación va a ser. Eso hay que dejarlo para dilucidarlo después. En el tema de la ciudadanía. Mira, es que, como decían antes, con la boca es un mamey. Yo me puedo parar frente a un espejo y decir, yo soy Napoleón y esta es mi esposa Josefina. Yo lo puedo decir. Incluso puedo yo creerlo, pero alrededor mío la gente dirá, oye, esto es un poco más complicado que eso. Bueno, uno puede decir con esa tranquilidad, yo creo en un Puerto Rico, en un Estado libre asociado soberano y lo de la ciudadanía seguirá igualito que ahora. Oye, tú lo puedes decir. Pero me parece que eso amerita una explicación. Particularmente si partimos de la premisa de que el Congreso de los Estados Unidos podría mañana enmendar la ley de nacionalidad del 40 para que de ahora en adelante los nacidos en Puerto Rico no sean ciudadanos americanos en virtud de haber nacido aquí. Podrán ser ciudadanos americanos en virtud de otra cosa, pero en virtud de haber nacido aquí, como dispone la ley de nacionalidad del 40, pues eso lo puede el Congreso enmendar mañana. No hay que esperar a que haya libre asociación o soberanía. Yo no digo que lo vayan a hacer. Digo que lo pueden hacer. Y por lo tanto, cualquiera que plantea el que haya un Estado libre asociado soberano, aunque no explique bien en qué consiste esa soberanía, tiene que entonces elaborar un poco más el argumento de la ciudadanía y no meramente decir como quien pasa pitando de noche por el cementerio y eso se quedará igual que ahora. O sea, hay que decir un poco más. Otra vez, el tema de la ciudadanía hay que desmitologizarlo. Eso es un tema estrictamente político. Los Estados Unidos, en teoría, voy a hacer una caricatura, podría decir que a partir de mañana todo el que nazca en Paraguay será considerado por Estados Unidos ciudadano de los Estados Unidos. Podría hacerlo. La constitución no se lo impide. Incluso Paraguay podría oponerse. Pero cualquiera que nazca en Paraguay lleva su acta de nacimiento, se presenta en un consulado y dice denme mi acta de ciudadanía porque la ley tal me la concedió. O sea que con respecto a la ciudadanía, los Estados Unidos puede hacer, no está limitado, salvo que no puede quitarle a quien ya tiene un derecho adquirido, ese derecho adquirido. A mí me llama la atención que no se trabajó con los conceptos de libre asociación que se habla de doble ciudadanía. En este caso no se trata de ella, lo cual pues nos hace pensar aún más de que en esencia de lo que estamos discutiendo es de unos cambios del actual Estado libre asociado, no abriendo esto a otras opciones. Ahora, vamos a ir a una situación que creo que usted es la persona que mejor nos puede hablar del tema, licenciado. Y es como estas ofertas de Estado libre asociado soberano pueden ser tan atractivas para sectores independentistas no afiliados sobre todo que terminen haciendo causa común en favor de esa visión de un ELA soberano porque es un tránsito hacia la independencia y la justifico bien. Quiero ir sobre eso que me parece que es una situación real que debemos empezar a discutir públicamente. Bueno, mira, en primer lugar, a mí no me cabe ninguna duda de que la libre asociación, la libre asociación de verdad la que dispone de la resolución 751. Ok, para efectos de esta respuesta que me está dando, vamos entonces a estipular, ¿esa libre asociación de verdad es cuál? Esa es una relación de asociación entre dos países soberanos mediante los cuales uno de esos países le delega ciertas funciones de gobierno al otro gobierno, pero que esa fue a cambio de X o Y ventajas las que fueran que ellos pacten, pero esa es una relación que puede en cualquier momento ser revocada por cualquiera de las partes. Es como una pareja que se casa y llega el momento en que si cualquiera de las dos partes se quiere divorciar, puede divorciarse unilateralmente. No le tiene que pedir permiso ni concurrencia a la otra parte. Por eso es que se llama libre asociación, porque si hubiera que pedirle permiso a la otra parte y la otra parte no te la quiere dar, te quedabas ahí casado con una persona que tú no quieras al resto de tu vida. Así es que lo que quiere decir libre asociación es la capacidad de cualquiera de las dos partes de salirse de la relación cuando quieran. Por eso es que es contradictorio con la retórica de la unión permanente. Y como han utilizado tanto la retórica de la unión permanente, muchos se ponen un poco nerviosos con el tema de la libre asociación porque parecería que es un estatus jurídicamente más frágil que aquella retórica de una unión permanente que no puede ser alterada salvo por consentimiento mutuo. Esa retórica de otra época ya no tiene vigencia. Un régimen de libre asociación de verdad es una especie de independencia manqué, o sea, una independencia mancada en parte, pues porque si yo hay 20% o 30% de áreas de política pública que yo se las cedo a los Estados Unidos, pues no las puedo ejercer. Así que no estoy en la práctica ejerciendo plenamente mi soberanía, pero, pero, en teoría, y no en teoría, en la práctica, el día que yo quiera reclamar esas tres, las puedo reclamar y me las tienen que devolver sin que tenga que mediar el visto bueno del Congreso. Así es que, en ese sentido, para alguien que es el que está hoy instalado en el colonialismo, eso es un paso de adelanto. Hombre, para un independentista es un paso hacia atrás, entre otras cosas, porque a mí, Fernando Martín, en la medida en que la esencia de la libre asociación es delegar unas funciones gubernamentales a otros. A mí, Fernando Martín, si tú me preguntas ¿y cuáles funciones tú le delegarías a los Estados Unidos? Yo diría ninguna. O sea, si Puerto Rico fuera una islita como Niue, que viven 1.200 personas, bendito, y tiene un estatus de libre asociación con Nueva Zelandia, 1.200 personas, pues no tienen ni quien le maneje la torre de control del aeropuerto, ni hay quien ponga una vacuna en el centro de salud pública, pues todas esas funciones se las tienen que delegar a Nueva Zelandia. Pero un país de 3 millones y medio de habitantes, cuando a mí me preguntan ¿qué función yo le delegaría a los Estados Unidos? Francamente, no se me ocurre ninguna. Pero otra vez, para el que ha estado toda su vida en una posición colonialista, el aspirar a la libre asociación supone un avance ya no solamente de cantidad, sino de calidad. Para un independentista, pues sería un paso hacia atrás en términos personales, pero en términos del país, claro que es un paso hacia adelante, no tengo la más mínima duda. Ahora, hay que ver si son libres asociaciones de verdad, porque otra vez en Puerto Rico las palabras son tan abusadas. Bueno, con decirte que nuestro estatus político se llama Estado Libre Asociado y no es ni Estado, ni libre, ni asociado. Hay que tener cuidado. Y tiene un amigo que me decía, Fernando, hay que tener cuidado en Puerto Rico, las cosas no son lo que parecen. Me decía, la Casa de Muñoz Marín de Trujillo Alto es en Río Piedra, el Hotel Dorado es en Vega Alta y el Aeropuerto Internacional de San Juan es en Carolina. Así es que dice, hay que tener mucho cuidado con los nombres de las cosas. Volviendo al tema de la libre asociación y para efectos de los independentistas, para estar bien claro, porque se puede interpretar por lo que usted está mencionando y por eso es que aprovecho para que me aclarifique si esto es así o no, la colectividad, el partido independentista que busca la independencia de Puerto Rico. Una libre asociación de verdad pudiera ser una condición de tránsito aceptable. Bueno, aceptable en el sentido de que es mejor que lo que hay ahora no cabe la más mínima duda. Eso no quiere decir que por lo tanto sea lo que yo promovería. No, yo promuevo la independencia. Los que creen en la libre asociación que la promuevan ellos y ojalá y sean muchos y ojalá y sean muchos. Pero el independentista lo que tiene que hacer es promover la independencia. Y lo que ciertamente no debería hacer nunca es apoyar a un partido político que tenga una posición que no sea a favor de la descolonización. Yo creo que hay independentistas y un secreto a voces porque vamos a negarlo. En Puerto Rico hay simpatizantes de la independencia que en el pasado han votado por el Partido Popular. Yo quisiera pensar que se han arrepentido porque en la desesperación de momento uno piensa bueno, ¿qué va a ganar el fulano? Un poco la vieja teoría del menos malo. Bueno, pues mira, el que vota por el menos malo nunca votará por el bueno. Siempre votando. Y entonces acabará siendo una ravisa siempre, ¿verdad? Además, que si se dijera que el voto por el Partido Popular ha hecho que el Partido Popular se convierta en un partido promotor de la descolonización, bueno, pues todavía tendría ese argumento. pero la realidad desgraciadamente lo que indica, bueno, ya vimos esa votación 22 a 4 para celebrar en Puerto Rico un plebiscito en que sea una alternativa la continuación del colonialismo. Eso es una cosa que debe poner a cualquiera a pensar. Institucionalmente, licenciado, aparte de este diálogo que estamos teniendo, ¿entiende usted que el Partido Independentista debe mirar este tema de la discusión de estatus, esto que se está generando sobre el ELA Soberano a través del escrito de Acevedo Vila, debe mirar insertarse en una discusión pública sobre este particular? Yo creo que con mucho cuidado. Esto es un asunto básicamente interno del Partido Popular, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sea importante. Lo veo como un asunto, le pregunto, como un aspecto coyuntural quizás para hablar de la independencia. Lo que yo sí creo es que los independentistas tenemos una obligación de asegurarnos que a las cosas se le llamen por su nombre. De lo que Puerto Rico ha sido víctima en la política en los últimos 60 o 70 años ha sido de un fraude y un engaño masivo que se le hizo a cientos de miles de puertorriqueños donde un partido arropado con la bandera del puertorriqueñismo con Guiro y Maraca y cuatro abrazados con la bandera de Puerto Rico que antes habían prohibido le hicieron creer al país que estaban en ruta hacia la afirmación nacional y hacia el logro eventual de la soberanía de Puerto Rico y eso resultó un embaucamiento y un fraude. Eso no debe volver a pasar y por lo tanto aunque yo soy el primero en reconocer que en este movimiento soberanista en el Partido Popular está lleno de gente buena auténtica convencida que quiere dar un salto cualitativo sé que hay otros que están manipulando y que en el fondo lo que quieren es que como decía un gran personaje de la historia hay que hacer cambios para que todo permanezca igual y entonces hay mucha manipulación y en la medida en que nosotros observemos en el debate público manipulación engaño mentira que puede confundir al sector patriótico del país pues esos señalamientos y esas denuncias debemos hacerlo pero otra vez en esto no hay mejor antídoto y mejor aliado que el tiempo y observar los parámetros cuáles son las métricas como le dicen ahora vamos a observar qué pasa con la definición del contenido de la fórmula vamos a ver qué pasa con la reivindicación de la asamblea de estatus como mecanismo y tercero vamos a ver en qué nivel en el partido popular esto se va a dilucidar ojalá y haya hay número uno una definición de auténtica libre asociación ve ojalá y haya una reafirmación de la asamblea de estatus lo antes posible y en tercer lugar ojalá y esta sea una discusión en que participe la base más amplia posible del partido popular licenciado hay una dificultad que tiene esta discusión que es una dificultad no debe impedir que eventualmente se pueda mover hacia la descolonización y tiene que ver con el aumento significativo de fondos federales asignados a Puerto Rico de hecho una de las aportaciones que hace el exgobernador es hacer el puntualizar de que en los últimos 12 años ha habido un aumento un 43.7% de las ayudas federales discrecionales a Puerto Rico ¿cómo se puede para no utilizarlo como excusa de que no ocurrirá no puede ocurrir nada porque estamos inundados de ayudas federales pero ¿es posible poder hablarle al país de opciones no colonizadoras teniendo un patrón de crecimiento de dependencia o de inyección de fondos federales en nuestra economía? sin duda alguna el incremento en la dependencia ¿verdad? es todavía más agudo en momentos de mayor empobrecimiento estoy seguro que si coges el número de personas que cualifican para cupones en Puerto Rico hoy con relación a hace 6 años vas a tener un porciento mucho más amplio hoy porque ha habido una agudización de la pobreza en Puerto Rico pero así que eso siempre es una baja de dos filos por un lado más dependencia pero por el otro lado la gente también se da cuenta del empobrecimiento y de la disfuncionalidad del sistema actual y de la necesidad de cambiar de rumbo yo no digo que se cancelen unos a otros pero que que no es meramente que porque hay más dependencia la gente de alguna manera se resigna lo que sí es importante es buscar un mecanismo político para poder todos juntos desde nuestras diferentes perspectivas hacerle una exigencia común al gobierno de los Estados Unidos por eso es que a mí me da pena y quizás pena no es la palabra cuando en el año 2005 los tres partidos logramos ponernos de acuerdo para aprobar una que el pueblo puertorriqueño votara iba a ser una votación masiva para exigirle al gobierno y al presidente de Estados Unidos que se comprometiera a responder al reclamo del pueblo de Puerto Rico para escoger entre alternativas no coloniales no territoriales eso hubiera sido una cosa espectacular y después que se logró el consenso en la legislatura entre los tres partidos se aprobó en Cámara y Senado a la hora cero Aníbal Acevedo lo vetó después de una comparecencia de Hernández Colón en la Cámara de Representantes oponiéndose a ese proyecto porque caracterizaba a Puerto Rico implícitamente como colonial o territorial porque al decir que aspirábamos a un estatus no colonial no territorial así es que la experiencia que hemos tenido en eso no ha sido buena desgraciadamente ojalá y ahora sea mejor para terminar y regresando al tema del aumento de la inyección de fondos federales a Puerto Rico licenciado es posible poder trabajar con un país en camino a seguir creciendo o a seguir dependiendo o seguir viendo más fondos federales activados en su economía es posible que podamos ver un país capaz de poder decidir yo diría libremente pero sigue encaminado a descolonizar el país bueno mira decía Betánce que mientras peor estaban las cosas más necesaria era la independencia y yo pienso igual si las cosas estuvieran bien y todo estuviera funcionando maravillosamente bien pues entonces aunque claro es cierto que llega el momento en que la infraestructura institucional cívica económica del país empieza a lastimarse con esta crisis económica pero eso es la manifestación más dramática de la incapacidad del colonialismo para poder resolver nuestros problemas ahora falta que logremos confrontar a los Estados Unidos el día que los confrontemos particularmente si los podemos confrontar todos juntos con una exigencia común de que los Estados Unidos se ponga para su número ese día ellos también estarán concentradas su atención sobre el tema entonces ellos también se darán cuenta que esta situación a la larga es insostenible para ellos también que la circunstancia de que la circunstancia sea